Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esto es una nueva emisión de Dominio 3D, el primer programa dedicado al mundo de la impresión 3D. Estamos en vivo durante una hora de 4 a 5 todos los viernes y recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar a través de Spotify unas horas después de que sale la versión original y también salimos en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y después subimos en unos días una versión editada a YouTube que tiene más imágenes, que tiene un poquito más de información visual que la que tiene el programa de radio que es el que estamos haciendo ahora. El vivo. ¿Cómo está, Purita? ¿Bien? Bien, de primavera hoy. De primavera, sí, 20 grados. Ya volvió la primavera. Impresor de ABC contento. Bien, bueno. Y hoy tenemos muchos invitados. Se han invitado que trabajan en la impresión 3D, que usan la impresión 3D para diferentes cosas y que de alguna manera vienen a enriquecer este ecosistema del mundo de la impresión 3D con lo que hacen porque es muy interesante saber lo que la gente hace con la impresión 3D. Así que se van a sorprender de las cosas que vamos a ver y escuchar en el día de hoy. En primer lugar les voy a presentar a Matías Baez, que es técnico informático, también es docente en un colegio técnico en Tortuguita. Trabaja en robótica, aplica la impresión 3D en la robótica y además tiene su negocio propio. Como todos los que piensan en esto que después empiezan a pensar un poquito en hacer alguna cosa por cuenta propia. Al lado está el señor Claudio Ogura, a quien conozco hace muchos años, siempre en el rubro informático. Y que usa la impresión 3D para distintas aplicaciones y soluciones vinculadas a distintos tipos de discapacidad. Así que es una, mucho se habla a veces de la impresión 3D, como una especie de aliado de hacer la vida más fácil a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y también está con nosotros Sergio Hinojosa, que trajo, hizo como proyecto para la facultad una impresora de resina bastante particular. Ahora la vamos a conocer, nos va a contar sobre su trabajo. Muy interesante también, que usa el teléfono celular como parte de la propia electrónica de la máquina. Bueno, ahora nos va a contar un poquito sobre eso. Robando las miradas de la tarde. Sí, sí, sí. A ver qué es lo que hizo. Aparte de una máquina que yo le digo, ¿trajiste algo para mostrar? Sí, traje la máquina. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde trajo su impresora? Es una impresora casi, no sé, portátil. Una impresora de resina portátil. Muy interesante, no se pierdan todo lo que tenemos para el programa de hoy. Y recuerden que estamos en vivo, como les comentaba, a través de Facebook Live y de YouTube. Además, estamos saliendo en simultáneo en los dos sistemas. Y Fernando Purita, que hoy, ¿sabe lo que quiero saber, Purita? A ver. Que yo le planteé ya el tema, le dije, quiero que me expliques bien cómo almacenar el filamento. No solo por una cuestión de temperatura, de humedad, sino cómo hacer para que no se me enriede. El manejo. Porque a veces, claro, uno termina de imprimir y bueno, lo mete en la bolsa y chao el filamento. Y hay maneras mucho más profesionales y mucho más seguras, creo, para guardarlo. Y que después, cuando tenga que volver a usarlo, lo puede usar sin tener ningún problema. Pequeños detalles que te pueden ahorrar un gran dolor de cabeza. Exactamente. Vos sabés que la vez pasada vos me dijiste, me decía el tema del polvo. Yo decía, bueno, pero el polvo, ¿cuánto polvo puede haber? De última, después. Y me dice, no, pero pensá en por dónde tiene que pasar el filamento y que se acumulen. Un paso calibrado. Claro. Un poquito después. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con el almacenamiento del filamento. Que ahora hay mucha gente con el tema este del salto del dólar bastante preocupada, ¿no? Y en todos los rubros y este no hay excepción. El insumo es importado. Entonces, el valor del dólar lo influye y no es cuestión de tener que tirar filamento jamás. Sí, igual hice una analogía más triste que esa. ¿Cuál es? La nafta es de YPF y la harina es de nuestro campo, pero está tratado el dólar también. Claro. Es complicado. Sí. Así que bueno, así que en un ratito ya estamos conversando también sobre este tema. Bueno, Matías, vamos a empezar por allá, por la punta de la mesa. Bueno, contanos, ¿para qué usas impresión 3D? ¿Para qué lo usas en este caso en una escuela técnica primero, no? Genial. Nosotros en la escuela técnica comenzamos creando una impresora 3D. Allá por el año 2013 surgió la idea. Sí. Con un profesor que ahora está jubilado. Y comenzamos con la idea de construir unos robots que ya habíamos construido antes que servían para jugar al fútbol. En el año 2003 nuestra escuela participó en un campeonato mundial de fútbol robot, pero simulado. Simulado quiere decir que es un software, digamos. Exactamente. Le das la inteligencia a la computadora, pero no hay robot físico. Exactamente. Es una pantalla con inteligencia, digamos. Cada equipo tiene su inteligencia. En esa época, en el 2003, yo era alumno de primer año y me empecé a interesar por esto de la electrónica, lo que era la programación. Y ya en el año 2005 pude pertenecer a lo que era la parte de desarrollo, de robótica y todo simulado en ese momento. Claro. Y teníamos la idea de sacar un poco eso, lo que era el robot de la computadora y pasarlo al mundo real. Pero eso nos llevó a un montón de problemas, que es la construcción, las partes mecánicas, que hay que conseguir engranajes, piezas. Y bueno, se fue retrasando, fuimos reciclando cosas, construimos robots, participamos en campeonatos físicos a nivel nacional. Tuvimos muy buenos resultados. Llegamos a quedar cinco veces consecutivas campeones nacionales. Mirá que bueno. Pero bueno, seguía la pica de crear algo similar a lo que tenían los chinos. Vimos un PDF en un momento en el que había un robot y atrás, o sea, de lo que era el robot había una máquina rara que estaba imprimiendo, no sabía que era en ese momento imprimir, estaba armando la estructura del robot. Y eso habrá sido por el año 2009, 2010. Y ahí se les disparó, tenemos que hacer esto. Empezamos a investigar, pero las limitaciones quizás del internet de esa época y la información que había acá no eran muy buenas. Y pasó el tiempo, quedó pendiente. Ya para el año 2013 empezamos a ver que había videos en internet. Nos llevamos el chasco de creerle a los videos, que eran estos videos que están acelerados. Y dijimos, esto es una máquina mágica. Claro, qué rápido, qué rápido que imprime. A ver, si estoy en lo cierto, puede ser el concepto de trabajo colaborativo de robots para imprimir 3D. Sí, lo vi, es una cosa de loco. Claro, en un timelapse te volvés loco. Es rapidísimo. Y nosotros decíamos, vamos a armar una máquina así y nos quedamos todos extasiados. Claro. Y bueno, empezamos a buscar información en las partes, no conocíamos el grupo de Facebook, y empezamos a charlar en el foro, en el foro de RepRap. Saqué muchísima información, conocí mucha gente que nos ayudó, y armamos la máquina con partes recicladas en la escuela. Claro. Y de marrón en particular también me armé una para poder acelerar más este proceso, porque si no tenía que ir a trabajar a la escuela con esto. Bueno, se armó la máquina, hicimos el primer cubo, salió perfecto. Sí. Cuando alargamos a imprimir otro cubo, la máquina no imprimió más. Dijimos, ¿qué hicimos? No puede ser. Y empezamos a aprender sobre el tema de los materiales, que también estamos hablando del 2014 ya. Había poquito información en ese momento para nosotros, estamos en zona norte, estamos muy alejados de las cosas. Ajá. Pero bueno, salvando todo eso, empezamos con el tema de las calibraciones, aprendimos cómo arreglar la máquina. La escuela nos apoyó un montón con el tema de conseguir piezas. Ajá. Y dijimos, esto estaría buenísimo ya empezar a enseñárselo a los chicos. Claro. Diseño e impresión 3D de sus máquinas, sus robots. Ajá. Y una de las primeras cosas que hicimos no fue un robot, ¿sí? Sino fue empezar a hacer las piezas para una CNC que cortaba telgopor. Claro. Se construyó una máquina que cortaba telgopor y dijimos, esta, la impresora 3D es la máquina que puede hacer otras máquinas y además encima puede ser rentable. Claro, se volvieron locos con todo eso. Era una locura. Dije, bueno, chicos de séptimo año, vamos a empezar a aplicarlo para que hagan sus tesis, para que empiecen a construir. ¿Esto es de año? ¿En qué año arrancaron con todo esto? Arrancamos en el 2013 y pudimos materializar la primera en el 2014. Claro. Los años ideales, ¿eh? Claro. Era el principio. Sí. Muchas veces íbamos a comprar filamento y venía sin la bobina inclusive, de 3 milímetros. ¿Qué escuela es? Es la escuela técnica número 3 de Tortuguitas. Ajá, bien. ¿Le llegaron ya las impresoras nuevas? Actualmente nos han llegado impresoras modernas, las Guido. Falta que nos llegue en algún momento unas que son Delta. Claro. Pero se unirían al equipo de máquinas que construimos que ya son Delta. Digamos que para la escuela no es nuevo lo de la impresión 3D. Ya no. Casualmente, en las exposiciones nuestras, mostrábamos las impresoras y la gente decía ¡Wow! La máquina que puede hacer cualquier cosa. Claro. Y ahí empezamos a tomar pequeños trabajitos para que los chicos puedan hacer de pasantía también. Claro. En ese caso fue estos engranajes así. Ajá. Que una persona que trabajaba reparando máquinas que revelan radiografías. Sí. Se encontró con que los engranajes se gastaban y no había producción de esto. Claro. En el país. Súper específico, claro. Nos dijo, en una de las expos nos vio y dijo ¿Podrán hacer esto? Nos mostró el engranaje original y le digo, sí, los chicos lo pueden hacer. Nosotros les enseñamos a diseñar. Claro. Lo tomamos como un trabajito para que lo hagan. Hicieron el engranaje, hicieron las pruebas, tuvimos los defectos de lo que es el diseño, las tolerancias. Ahí aprendimos también más cosas. Claro. Pero tuvimos un buen resultado e hicimos muchísimas tandas de esta. Gracias a estos dos engranajes y a este que tengo acá que es más pequeño, pudimos conseguir lo que serían los recursos monetarios como para construir dos impresoras más. Claro. Porque tenían este cliente, digamos. Exactamente. Que le fabricaban. Él lo que hacía es, nos daba las piezas originales, nosotros lo copiábamos, los chicos aprendían cómo hacer esto, aprendían cómo trabajar con la aplicación y bueno, armamos dos impresoras más y una tiene la particularidad de que le pusimos el hotend Diamond, que es el que permite imprimir en muchos, con tres filamentos y mezclarlos. Ajá. Este, esto lo, no sé si lo quiere ver alguno. Sí, mostraría la cámara. Tricromía. Exactamente. Pero bueno, acá también nos llevamos el chasco de que tarda muchísimo más la impresión. Hace los cambios, ¿no? Y además también, por suerte, no cometimos la macana de utilizarlo con PLA. Claro. Porque en ese momento usábamos solamente ABS y era lo único que conocíamos encima. Pero bueno, tuvimos buenos resultados. Esto es lo que menos usamos, el Diamond. Diamond, creímos que iba a ser lo máximo que íbamos a usar, que siempre lo íbamos a usar y íbamos a actualizar todas al Diamond. Claro. Al final quedó ahí. Y bueno, este... Eso no me lo muestres ahora. Guardalo, que enseguida vamos a estar, nos vas a seguir contando sobre el resto de los desarrollos que están haciendo en el colegio. Permíteme la piecita de la lámina, chiquita. Ahí ya le dio curiosidad. Curita, enseguida... Aprovecho y miro. Exacto. Es ABS. Eso es todo a veces. Eso no te lo había contado, me parece. Bueno, Sergio Hinojosa y su impresora de resina portable. A ver, contame primero sobre vos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué hacés? ¿Cómo llegaste a meterte en esto? Bueno, yo no me dedico a impresión. Bueno, sí estoy vinculado. De algún modo, siempre estuve vinculado. Yo empecé a trabajar en el 2015 en una fábrica que hacía impresoras de LP, las que usan proyector para solidificar. Es de esta misma tecnología. Sí. Y después no. Después empecé a trabajar en un banco y estoy trabajando en el banco actualmente. Ajá. Bueno, una de las últimas materias de la facultad es... Tiene que ver más con la gestión de proyectos más que con un dispositivo. Y a mí me pareció piola esto que lo había visto en Kickstarter. Había un proyecto de esto con un dispositivo móvil que cubre la resina. Y me pareció piola y dije, bueno, quiero hacerle, quiero presentarlo como proyecto. Claro. ¿Podés levantar la impresora para que se vea ahí por la cámara? A ver, para los que están en vivo, ahí tenés una cámara un poquito más alta. Ahí, más allá. Mirá, ahí atrás en el monitor se te podés ver. Ah, ok. Sí. A ver, Olivia, si podemos agarrar otra cámara esta que está acá. Bueno, esa es la impresora. Sí, es la impresora post y portátil. Sí, este es el prototipo. Pero que funciona, o sea, no es que además... Sí, bueno, lo que me sorprendió a mí y lo que sorprendió a todos era que con piezas muy sencillas, la mecánica realmente es muy sencilla, la electrónica es supemente sencilla. Incluso yo tenía miedo, porque yo estoy en ingeniería electrónica, que me criticaran el tema de que electrónica es casi nada. Claro, ajá. Es un arduino y listo, un motor y listo. Y sí, mucho software, sí, eso sí. Tuve que hacer la aplicación del celular, la aplicación de la PC para procesar los STL. Bien. ¿Y cuál es la función del celular en la impresora? El celular lo que hace es transformar la resina, que es líquida, con la luz se solidifica, la parte que está expuesta a la luz, entonces yo voy proyectando las tomografías de la pieza y se van solidificando capa a capa. Entonces yo voy con el dispositivo, voy mostrando las imágenes que van solidificando consecutivamente, entonces se va formando la pieza. Bien, ¿y el diseño de la impresora es tuyo? Sí, es todo mío. Hay partes, por ejemplo, las fui sacando, las fui adaptando, porque la verdad que yo no sé modelar 3D. Me las arreglé como pude para poder hacer, pero todo lo hice casi yo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta impresora? Este prototipo, obviamente este prototipo debe ser el cuarto, porque fui varias iteraciones, hasta primero comprobar que realmente la resina que se conseguía solidificaba con la luz del celular, porque eso era el primer problema, que no sabíamos si podía funcionar, y estuve un año y medio, básicamente. Un año y medio, pero dedicándole una o dos años por día, como mucho, los fines de semana, por ahí un poco más. Pero bueno, este era como un proyecto de la facultad, no es algo que yo me dedique, o yo lo tenía en mente, el producto en sí no era el foco de la materia, entonces no me centraba en eso. ¿Y hay desarrollos parecidos? ¿Te basaste en otras cosas? ¿Investigaste? ¿Cómo llegaste a este modelo final? El modelo final es mío, por donde van las piezas. De hecho, hay muchas cosas que corregir, porque tampoco sé de mecánica, así que esas cosas me fui dando cuenta con el transcurso de las iteraciones del armado de la impresora, pero la tecnología está de usar un celular. Hay dos empresas que están haciendo este tipo de impresoras. Hay una que es de Estados Unidos, que era la más famosa, que estuve viendo, pero no sé si las está vendiendo. Y hay una china que sí, que vos vas a la página y podés comprarla si querés. Que también usa el celular como parte de la impresora. ¿Y alguien te la quiso comprar? ¿Te dijeron, chármame una? ¿Cuánto cuesta? Sí, lo publiqué en Facebook, hubo propuestas a ver qué se podía hacer. ¿Qué costo tendría? Claro, ¿cuánto costaría una impresora? ¿Podemos llamarla mini impresora de resina? Sí, incluso podría ser más mini todavía, pero viste que yo lo armé como pude. Porque fíjate, no sé si se puede ver que... A ver, subilo un poquito, si podés. Mostrala esa cámara que tenés ahí, la que tiene el emoji. Víjense que la agarra con una mano, ¿sí? No, aparte no lleva nada. O sea, incluso podría ser más compacta. Claro. Hay muchas cosas que voy a mejorar. Claro. A mí me costó, obviamente para presentar el proyecto tuve que hacer el cálculo de todo, aproximadamente 100 dólares. Ajá. Así que imagínate que es súper barata. Sí, nada. Una impresora de resina. Eso de costo, no contamos tu tiempo, hablamos de materiales. Solamente de materiales. Ok. Esta en particular, no sé si se podría hacer más barata. Ajá. Por ahí sí, por ahí se puede ahorrar algunas guías, qué sé yo, pero... ¿Y qué superficie podés imprimir? Bueno, en este caso yo dije, este que es 11 por 6 centímetros. Es el área que proyecta el teléfono. Exacto. Ahá. Lo había curado. O sea, por ejemplo, si yo, yo acá tengo una tablet. Sí. Podrías haber hecho una más grande. Podrías haber hecho una batea de este tamaño y podría ser más grande. Claro, del tamaño de la tablet. Sí, pero por ahí también tenés que pensar el tema del motor, si da la fuerza para poder... Claro, claro. ¿Y cuál es la función? A ver, porque todos estamos acostumbrados o más acostumbrados a las impresoras de filamento, las que se llaman FDM, que es las que habitualmente usamos. En este caso, ¿cuál sería? Porque uno dice, bueno, ¿pero el celular para qué? ¿El celular es la pantalla donde veo la temperatura? No. El celular tiene que ver con transferir la imagen. O sea, ¿cómo podríamos explicar fácilmente la función del celular en la impresora? Vamos a equipararlo a un JTEN de FDM. Sí. Es lo que cataliza la resina. O sea, proyecta la imagen, corregime si me equivoco, la imagen de la capa. Trabaja la capa completa. Acá no hay recorrido de X, X, Y. Sí. O sea, tenemos una capa, la proyectamos, cubra la resina, lleva su tiempo y repite. Repite. O sea, es similar a un cabezal, bien hacer, para hacerlo una analogía fácil. Yo tengo una pieza 3D digital. Yo a esa pieza la corto en capas, como si fueran tomografías. Es como cuando en el cura vamos viendo capa por capa. Esa capa yo la dibujo en la pantalla. Tengo píxeles que están encendidos y píxeles que están apagados. Claro. Esos píxeles que están, la resina que está en contacto con los píxeles encendidos se va a solidificar. La que están apagadas, no. Entonces lo que hago es solidificar una tomografía. Al mismo tiempo se solidifican todos los píxeles. O sea, toda esa capa se solidifica en un solo tiempo. Dejo de exponer, subo donde está pegada la pieza, donde se va formando la pieza, y expongo la siguiente tomografía. Y de ese modo voy consecutivamente solidificando las distintas capas de la pieza. Claro. ¿Qué tiempo de capa tendría a pleno? Mirá, con este, es una tabla bastante vieja que yo tengo, no me acuerdo cuántos años tiene, tiene bastantes años. Tenía 90 segundos. 90 segundos por capa. Sí, imagínate que es bastante lenta. Claro. Con el celular que es del año pasado, la llevé a 65 segundos. Bueno, un recorrido de ejes de una FDM para una capa del área de esa tablet, no te creas que va a tardar menos de 90 segundos. ¿Y esa velocidad está dada por qué factores? Por la potencia de la luz de la pantalla. Ajá. Ese también era uno de los problemas que me tuve que enfrentar, porque no puedo parametrizar. Si yo voy cambiando un celular a otro celular, tiene distintas potencias. Entonces uno tiene que, tuve que hacer todo un sistema también de calibración del tema de la exposición de la luz. Porque incluso también la pantalla tiene distintos grosores de vidrio. Claro. ¿Dónde me dijiste que trabajabas vos actualmente? Yo trabajo en un banco. ¿Y qué haces en el banco? ¿Los rotos libros? No voy a decir que cajero en el banco porque me pego un tío. No, 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 trabajo en tecnología en el banco. Sí, porque digo. Y en los ratos libres fabrico impresoras disruptivas. Dios mío. Bueno, esta gente que uno va descubriendo en este mundo del 3D que te sorprende. Se alimenta con una fuente de 12 voltios. ¿Podés mostrar ahí a la cámara las impresiones? Tenemos uno que es un Hulk. Sí, una impresión de la FDM es la más marroncita y al lado está la impresión de resina. ¿A la de las gafas? Sí. Ahí está. Se lo acerco un poco más. Ahí está, ahí está. Mirá qué buena. La que más me gustó fue esta, que por ahí se nota un poco. Obviamente, lo bueno es que apenas la probé, o sea, terminé el prototipo, lo cerré, probé la impresión y anduvo de una. Qué buena. Cosa que no suele suceder cuando uno desarrolla cosas. Claro. Suele dar miedo cuando pasa eso. Sí. Y fíjate que no salió perfecto los soportes. Hay muchas cosas que mejorar, pero la verdad la tecnología funciona así que se podría explotar. Tiene bastante potencial. Hay muchas cosas que se funcionan todavía, pero bueno. Bueno, excelente. Ahora vamos a seguir conversando sobre tu impresora, tus proyectos. Y bueno, y vamos a echar ahora con don Claudio Ogura, el hombre que busca, como muchos en este rurgo de la impresión 3D, usar la impresión 3D para facilitarle la vida a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y que esto, bueno, viene un poco a colaborar en eso, ¿no? En realidad lo mío parte, me sonríe un poco porque yo fui durante muchos años, en el momento que te conocí, encargado de un local de modelismo y mi trabajo básico consistía en atender a todos los gremios que terminan teniendo que ver también a esta altura del partido con el rubro RepRap y la impresión, lutería, mecánica, electrónica, computación, realidad virtual. Eran todas locuras que coincidían en un solo lugar. Fui modelista industrial y hice muchos modelos de robots, funcionales, aparatos, básicamente todos controlados para radiocontrol, que fue siempre mi especialidad. Hola, soy discapacitado de nacimiento, tengo una patología complicada y varias veces estuve en riesgo de vida con internaciones muy prolongadas. En una de esas estuve guardado más de dos meses, pero por suerte ya había internet y se había inventado el wifi. Así que yo descubrí en esos periodos de internación que había un concurso para emprendedores discapacitados y terminé todo el proyecto estando internado por wifi y por los pasillos de la clínica tratando de enganchar wifi y gané ese concurso. ¿Con qué proyecto? El proyecto consistía en la fabricación de equipos de ozonoterapia como ayuda para personas que tienen heridas que no cierran, pacientes con infecciones purulentas, complicadas, prolongadas, tipo pie diabético. Y en mi caso a mí me salvó la pierna, me salvó de que me amputen. ¿Tu propio invento, digamos? Sí, tal cual. Por ese desarrollo, después al año siguiente terminé ganando el premio Bienal Alpia a trabajo en rehabilitación y yo me había dedicado siempre a trabajar en ONG por mi propia discapacidad que es bastante extraña. Así que vengo de la época del ICQ. Claro. Así que a través de eso, bueno, seguí enganchado y bueno, cuando terminó mi trabajo formal me dedico de lleno a eso. Ajá. Y actualmente, bueno, uso las impresoras para generar mis propios repuestos para los aparatos que me toca reparar. Ajá. Reparo muchas sillas de ruedas eléctricas. Claro. Participé como modelista, como el armador de varios proyectos innovar. Ajá. En los equipos que yo participé lo ganamos dos veces. Claro. Y como todo tiene que ver con todo, hay muchos proyectos y procesos de interacción entre informática y discapacidad. Ajá. Por ejemplo, para las personas que no tienen capacidad de hablar, de vocalizar, ni siquiera de moverse. Sí. Pueden comunicarse a través de mirada. Ajá. Solamente con un lector de pupilas. Claro. Pueden controlar aparatología dentro de su propio ámbito. Para controlar un ventilador, un televisor, prender un aparato, prender una luz, para personas que no tienen ningún tipo de movilidad mecánica. Absolutamente ninguna. Solamente con un celular, una tablet o una PC que les leas las pupilas. De la misma manera, se pueden comunicar. Inclusive, nuestro país es uno de los pocos que tiene habilitada la firma digital. Claro. Por el proceso que sufrió el ahora exdiputado Rivas. Ajá. Con el cual yo colaboré mucho en el equipo de apoyo para él. De la misma manera, hay infinidad de temas, reparación de aparatología de riñones artificiales, personas que están inmunodeprimidas por trasplantes, que necesitan tener un ámbito absolutamente impoluto, porque tienen las defensas bajas para no generar rechazo en sus órganos. Necesitan un equipito muy sencillo, que es lo que yo fabrico. De la misma manera, las personas que reciben alimentación parenteral, por ejemplo, que no se pueden alimentar por boca, necesitan tener continuamente un proceso de agua domiciliaria que sea absolutamente pura. Claro. Todo con el mismo aparato. Sí, sí, sí. Y todos esos aparatos, vos estás vinculado. Toda esa tecnología, ¿fabricás algunos de esos aparatos? Sí, sí, fabrico varios y atiendo las ONG que congregan, gracias a Internet, a todas las personas que tienen un dato de quién puede solucionar algo. Claro. Desde un aparato, desde una prótesis, desde... Y en mi caso, yo conseguí que me lo financie el Ministerio de Trabajo. Ajá. Porque yo prácticamente ya estaba retirado, pero el cambio de la tecnología analógica a la tecnología digital a mí me agarró mal parado. Claro. Por eso, cuando terminó el trabajo formal, me puse a estudiar eso. Ajá. Y lo que es impresión 3D, hice el curso en la Cámara Argentina de Fabricantes de Muebles y Afines, Cafitma, a través de una beca del Ministerio de Trabajo. Claro. Que fueron los que me financiaron la otra parte del proyecto. ¿En qué año fue eso, Claudio? Hace tres años. Ajá. Sí. Yo empecé a estudiar impresión 3D, routers en ese y diseño digital. Yo venía de la época del Rotring, el lápiz 05 y el tablero. La transición de analógico digital. Sí, sí. Pero me pasó en varios oficios también. Me pasó en fotografía, en audio. Sí, vino por todo. Hay que estar reciclándose todo el tiempo. A lo lógico, a lo digital. Sí, sí. Así que yo vi, si te quedás dormido, fuiste. Así que bueno, arranqué con eso y actualmente ahora estoy fabricando y ayudando a muchas personas y muchas personas me han ayudado a mí, del grupo RepRap, para poder usar tecnologías aplicadas a la discapacidad y tercera edad, que es mi oficio actual. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte aquí en Dominio 3D y ya seguimos conversando con nuestros invitados. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoyab.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875 Ventas arroba amsarc.com.ar CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, continuamos aquí en Domingo 3D. Gracias a todos los que están online, que mandan saludos para los invitados. Mandan preguntas, comentarios. Tenemos invitados muy famosos hoy, Fernando, porque todo el mundo los conoce de algún lado. Así que bueno, gracias a los que están en YouTube, a través de YouTube Live, a través de Facebook Live también. Que nos acompañan en esta emisión de Domingo 3D. Que recuerden que en un ratito ya la encuentran en Spotify, al igual que el otro programa que hacemos, Domingo Digital. Así que nos pueden escuchar cuando van viajando, en el sub, en el colectivo. Seguimos conversando sobre, de alguna manera, sobre impresión 3D y sobre tecnología en todo momento. Además, te cuento, tenemos una radio. Se llama Radio Domingo Digital. Que transmite 24 horas. La van a encontrar en dominiodigital.com.ar Una radio donde todo el tiempo estamos, pueden encontrar el programa que encuentren. Pueden encontrar Domingo Digital o Domingo 3D. Muy bueno. Cualquier emisión. Para escuchar así como decir, no sé qué, a ver qué me encuentro. Voy a aprovechar y voy a dar una pastillita de Domingo 3D o Domingo Digital. No inventé nada, pero los viernes hay mucho tránsito. Sí. Movilizarme en un viaje de capital, provincia o sentido opuesto. Viene de Tigre, viene purita. Sí, me lleva una hora, cómodo. Sí. O más. Sí. Android Auto. Ajá. Dominio Digital, viene después de Domingo 3D. Y vos te vas escuchando. Ah, fantástico. Me olvido del tránsito. Claro. Hoy está bueno porque a través de, si bien el programa no sale en una radio de antena, el tema de conectar por Bluetooth al, este, el celular al auto hace que uno vaya escuchando lo que quiere cuando quiera. Me siento re canchero para hacer eso. Lo que no hay, como el otro día me pasó en un Uber, que el tipo iba viendo televisión en el Uber. Te juro, tenía televisión en la pantalla y iba viendo la tele, comentándole, digo, estamos todos locos. Es un peligro. Es un peligro, sigo viendo la tele. ¿Tiene la tele y además el celular? La tele por TDA, con una tablet, TDA, televisión directa a lo A, iba viendo Telefe. Pero esta red, en ocasiones también van con el teléfono. Sí, se usa, se usa, TDA mucho para las minibanes. Sí, motofón. Exactamente. Bueno, Pulita, me va a dar unos consejos para almacenar mi filamento y no, pero yo les cuento que tengo filamento abierto desde hace dos años que sigo usando, sin ningún problema. Sigo abierto. Me refiero abierto, cubierto en la caja, pero digamos que ya fue abierto, no está en un paquete, digamos, sellado. Y en general me sigue funcionando. Hay una frase que es lapidaria, nada menos perecedero que el plástico. Bien. Bueno, vamos primero por el lado del cómo almacenarlo desde el punto de vista de cuidarlo de temperatura, humedad, polvo, factores, digamos. Un, dos, tres, sí. Sí, una que tengo abierto el filamento. Sí, luz, polvo, humedad. Sí. Después tenemos el punto de la discordia. Sí, el tema de que se me embrolle. Se te cae de una estantería un rollo que no lo trabaste o se te cae de 10 centímetros y hay algo que se llama tensión remanente. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tensión remanente? El filamento cuando se fabrica, al igual que un cable, al igual que cualquier cosa que se vaya a bobinar. Sí. Viene de una línea recta. Claro. Sí. Lo mismo que un alambre de cobre. Después al bobinarse toma una curva y una memoria sobre el núcleo en donde vos estás bobinando. Ajá. Sí. Eso va de más chico a más grande. Sí. Para vos bobinar prolijo tenés que llevar cierta tensión al hilo que vos estás bobinando. Claro. Eso es lo que hacen en la fábrica. En toda fábrica estés bobinando algo. Cuando están en renda. Un alambre, un cable, un filamento plástico, una manguera, un tubo. Pero, entonces, esa tensión residual depende del material, si se acumula en mayor o menor medida. Ajá. Vamos a hacer foco en el PLA que es un material bien rígido y para nada elástico. Claro. Entonces, no hay forma de que la evacúe. Está totalmente contenida en el bobinado. Claro. Necesitas tener la punta trabada, nunca suelta. Ajá. Porque, vuelvo al golpecito que se te caiga de la mesa al suelo, con la punta sin trabar, se suelta esa tensión remanente. Sí. La velocidad a la que se sueltan las espiras, las vueltas, hace que te sobrepase la punta que está suelta. Ajá. Y decís, uy, se me cayó el rollo. Es una cosa muy anecdótica que nadie le presta atención. Se me cayó. Ah, bueno, acá está la punta, va. Sí. Hasta incluso el que dice, uy, cuidado que se me armó galleta, puede mirar y decir, no, está todo bien. Ajá. Te pasaron tres vueltas cerradas por encima de la punta suelta. Ajá. Y decís, no, pero yo imprimí lo más bien, fantástico. Sí, porque se te pasaron diez vueltas de seis metros cada una o de cinco metros cada una. No notaste. Guardaste el rollo siete años, exagero, y a los primeros diez minutos de impresión, ¡ay, vino trabado el rollo! Claro. Es muy difícil, es muy difícil. Cosa que físicamente es imposible que se trabe en el bobinado. Necesitas que esté suelta, no hay nudo posible, claro. Necesitas que esté suelta la punta. Ajá. O sea... Bien. ¿Y cómo se traba la punta? ¿Trajo un burrito para mostrar? Ah, vamos a hacer un poco de práctica. A ver este, veré que lo va a buscar el depósito, ahí viene, purita. En mi espalda. Bueno. Fíjese, ahí a la cámara. Vamos a hacerlo didáctico. A ver para que se vea, la de arriba y la de abajo, para allá. Este es un método que se usó para trabar este rollo de Grilón 3, de vieja escuela. Ajá. O sea, lo pasábamos por el visor. Para los que nos escuchan de Spotify, trate de describir lo que está haciendo. Sí, el visor lateral del carrete. Igual esto no va más, ¿eh? Ajá. Es válido, pero no va más. Bien, porque los carretes tienen un agujerito a los costados. Claro, este todavía no, ¿ves? Que es de vieja generación. Claro. Este no tiene los ojales. Se usaba de ojales. Ajá. Entonces, sí, acá está trabado. Acá se me puede caer, se puede golpear. Claro. ¿Sí? Si yo ahora te lo suelto y dejo esto suelto, te doy un ejemplo de lo que pasaría. Sí. Si yo hago así, estoy invitando a que se suelten, decir que esto está bien tensado. Ok. Más de una vez esto es... se suelta todo. Bueno. Entonces hay que sacar por el costadito del carrete que tiene unos agujeritos. Sí. Y trabarlo contra el bobinado. Ajá. Vuestra en la cámara porque yo ya lo vi. Ahí, mire. Este es el viejo método y va con cualquier carrete que tenga un visor. Claro. Una vez que terminé de imprimir, inmediatamente trabarlo ahí. Sí, y cuando voy a aprovisionar la máquina, lo mismo. Sí. No lo suelto hasta que lo enebro en él. Claro. Y esto va... A veces, viste, uno lo suelta en el camino y dice ya lo agarro. Es, viste... Válido para cualquier tipo de filamento. Un segundo de la muerte. Válido para cualquier cosa bobinada que uses. Claro. Un cable que tiene cobre adentro tiene menos memoria porque se moldea. Más difícil que salte. Claro. Pero vale para todos. Bien. Trabar entonces siempre el material para que no quede suelto. De más está decir. Ahora les voy a mostrar otra versión del carrete. A ver. ¿Qué es eso? Ese no lo vi nunca. No, esto es... ¿Eso qué es? ¿Es nuevo? Esto es material Grilón 3 inédito. Ajá, inédito. Estamos trabajando en una evolución del carrete. Sí. Si bien al anterior carrete le habíamos hecho... Allá tiene la cámara, mire. Allá. Le habíamos hecho ojales. Para los que lo están escuchando con Spotify, traten de ver después esto en YouTube. Este ya tiene la traba. Sí. Que se globalizó, se estandarizó. Sí. La está tapando con la mano, mire. Sí, sí. Ustedes, televisión, veo que... No, no. Fondo de mi casa. Bueno. Chequé prolijito el bobinado, mire que... El carrete tiene... Está diseñado para 3D. Con lo cual las nuevas máquinas se adaptan a este carrete mucho mejor que a uno de generación anterior. Claro. O sea, todo favorece... Ah. Acá, en este tipo de bobinados, disminuís la tensión remanente. Claro. Porque estás bobinando prolijo y no hay ninguna fila que se está tironeando con otra. Sí. Mira qué prolijito que viene bobinado. Entonces esto, si yo incluso le soltaré la punta, es mucho más difícil. ¿Ves? Ahí tenía un poquito de tensión. ¿Ves que se soltaron algunas? Pero nunca va a ser un ovillo que va a ser... Claro. Porque es un peligro. Claro. Bueno. Con los ojales. Ajá. ¿Ves que se soltaron? No escupas para arriba. Raros. Pero no me ha pasado casualmente eso. Igual cuando tenemos clase con los chicos que trabajamos con el diseño, lo primero que les digo es, van a cambiar el filamento, lo enganchan en el ojal. Ajá. Porque después no quiero tener una máquina con el filamento trabado que nos queda ahí. Claro. Y pueden ocurrir otras cosas, además. Chicos, ¿de qué edad? Son de sexto año de la carrera de informática. ¿Sexto año que vendría a ser? Tendrán... ¿Once, no? No, no. ¿Sexto grado o sexto año de secundario? Secundario. 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 Ellos tienen 17, más o menos. 17, 18. Después ellos siguen hasta séptimo año. Que ahí hacen tesis y es cuando más utilizan este tema de la impresora 3D. Claro. Pero sí, muchísimo cuidado con el tema del material. Exacto, sin darse cuenta. Sí. Bien. Bueno, ya vimos el tema de cómo hacer para que no tenés ningún problema que se trabe. A veces es tu dolor de cabeza asegurado. Sí. Después, tema, temperatura, todos los filamentos se almacenan a la misma temperatura o tenías que tener algún cuidado con eso. El plástico a nivel general siempre obedece a un estándar que es conservado a temperaturas inferiores a 50 grados. Sí. Bueno, eso ya se cumple. Sí. Pero hay que tener más cuidado con el PLA, que es sensible a esa temperatura. Ajá. O sea, el PLA realmente tiene que estar en un lugar fresco. Ajá. De 40 grados para arriba tenés riesgos de flexionarlo. Ajá. ¿Por qué digo 40 grados? Porque si vos no usaste el PLA bien envasado al vacío. Claro. Y la temperatura de flexión térmica es a una atmósfera. Si vos reducís esa atmósfera, temperatura es menor. Claro. Claro. El otro día hice una prueba de fundir PLA en el horno. Fue maravilloso lo que hiciste. Hice la prueba. Tenía varios colores, varias piezas de esas piezas fallidas. Tenía un marmolado. Soportes. Entonces agarré una tapa de un frasco y puse todo ahí. Porque aparte quería probar de hacer un molde. ¿No te retaron por hacer eso en tu casa? Yo no lo hice con complicidad de mi mujer, como para que de última sea culpa de los dos. Muy bien. Yo soy precavido. Y rápidamente sí, se empieza a derretir y queda como una goma. Un marmolado. Un marmolado. Quería hacer como una base para una copa y que eso fuera como un molde. Hice unas pruebas. Te siento que fracasó. Más o menos, pero aprendí. No sé si fracasó. A mí me gusta la idea, pero no lo hice. Me diste ganas de hacer. Yo hice la base en una tapa de un frasco y después la copa encima y derretir, como para que quede la base. ¿Lo prensaste con algo para compactarlo? Claro. ¿Y el desmoldado? No, fue facilísimo. El desmoldado salió en el aire. Así, salió en un segundo. Muy buena iniciativa. No la hice. Pruébelo. 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 Agarren todas las sobras al horno. Ojo, no sueltas en el horno, en el piso del horno. Y no se olviden el plástico en el horno. Y no mucho tiempo, digo, hasta que se derrite rápido. Hay puntos de llama en el plástico, si te pasas mucho. ¿Ah, sí? Y sí, te pasas mucho. Bien, bueno, entonces, con el PLA un poquito más de cuidado con el tema del calor, entonces. Sí, por eso también luz y sol. Sí, claro. En el caso de luz solar, en realidad uno dice eso, pero es por el calor que da la luz solar al plástico. Por eso el PLA que fabrica Grilón viene con esa envoltura metalizada, ¿tiene que ver con eso? Y cuidar la luz. ¿Con la luz? Sí, cuidar la luz. Sí, del polvo y de la humedad y suma el cuidado con la luz. Bien, para el polvo lo guardamos, ahí no tendríamos problema si lo guardamos nuevamente en el paquete donde va, ahí cuidamos el polvo. Y la humedad, que es otro de los miedos. La humedad tiene el zíper la bolsa. Sí. O sea, da fi acá, pero dale, ponele el zíper, así no te entra humedad donde va. Claro. Y el silica. Y el silica. Y el sobrecito de silica. Exacto. Ese silica te puede controlar el pequeño ambiente que queda dentro de la bolsa. Claro, porque cuando uno lo vuelve a poner, hay humedad del aire, digamos. Un pequeño ambiente, porque mientras viene de fábrica hay vacío. Claro. Después ese ambiente te lo controla el silica, pero por mucho tiempo. Bien, y el tema de la humedad, ¿a qué filamento afecta más, digamos? El señor humedad es el nylon, pero hay diferentes variantes de nylon. A ver, el nylon se usa en mecanizados porque su absorción de humedad facilita su trabajo. Ajá. Sí. Incluso le mejora propiedades al impacto. Sí. Incluso después de trabajar una pieza mecanizada en nylon se sumerge en agua para que mejoren las propiedades. Bien. Entonces tendría la inversa. Acá el Gato Gómez dice que los carretes deberían ser tomados como envase con devolución. Sí, es una excelente idea. Que vos puedas devolver el... Sí. Como la Coca-Cola. Como el sodero. Claro. Como el sodero. Claro, exacto. Como los sifones. Sí, el tema que es más sucio hacer todo ese circuito que disponerlo correctamente. Ajá. El tema del transporte y logística y es más caro. Claro. Si no, debería ser realmente así. No es imposible. Es más, de hecho, estamos bregando por alguna normativa al respecto con esto desde la Cámara del Plástico. Ajá. Hace unos años. Acá Adrián Portela pregunta si hay algún tipo de cava, como si fuera un vino, para almacenar mejor el material. Y la misma cava podría ser. Porque la cava te mantiene la humedad baja, vos le podés controlar esos valores, temperatura, humedad. Ajá. Sí. Bien. Acá, bueno, comentario hablando ya que hablamos de filamentos. Ofercho dice que probé SimpleFlex, el nuevo material flexible. Qué aventura. Este, en una PK3 y un lujo, dice, hice una correa de reloj flexible sin problema. Qué ganas de hacer correa, es verdad, muy buena idea, sí. Así que tenemos algún comentario del SimpleFlex que presentamos hace poquito. Sí, tiene una semana y media en rodaje. Bien. Acá Sebastián dice, sería bueno que Grilon, otro mensaje para usted, publique en su página los perfiles para cura. Slicer de sus materiales. Estoy debiendo los de cura. Los de Slicer están. Voy a poner en el chat el link para los perfiles de Slicer. Anótese, lo pide su público. Sí, sí, están. Purita. Sí, están. Bien. Bueno, Matías, entonces, estábamos con la fabricación de estos robots. Contanos de qué tratan, para qué sirven, de dónde salieron los diseños, mostramos un poquito más sobre eso. Estos son robots que utilizamos para pasar lo que es la simulación, podríamos decir, en la computadora, de un robot móvil, sí, y llevarlo al mundo real. Los chicos lo que hacen es diseñan la estructura, diseñan las ruedas, sí, lo prueban en un ambiente simulado, utilizando herramientas de diseño como el SolidWork, también FreeCAD. Yo me oriento más a que utilicen FreeCAD y OpenSCAD, OpenSCAD más por el tema de que pueden programar los diseños, y lo hacen bien parametrizado y lo pueden agrandar fácilmente cambiando algunas variables. Y bueno, el resultado son robots como este, que la idea de este robot es para que compita en una categoría que se llama Sumo, en una competencia. Es donde uno empuja a otro, tiene que salir de un perímetro. Y bueno, tenemos el robot, en este caso tiene cuatro motores, sí. Ahí está la fuente del torque. Exactamente. Mirá que bueno. Este, en este caso, la placa. ¿Y los chicos participaron en el diseño de esto? Esto, ellos lo que hacen es, tenemos la idea de hacer un robot que vaya a competir en Sumo. Entonces, miramos lo que son las características que tiene que tener. Las reglas. Las reglas, exactamente. Y bueno, en base a eso, que es el tamaño, el peso, empiezan a diseñar. Con ayuda mía, en este caso, los voy guiando en lo que podría llegar a ser más óptimo. Trabajan en grupo, cada grupo hace el robot que se le ocurra. Exactamente. Esa es la finalidad. Que cada chico, o mejor dicho, cada grupo de tres o cuatro chicos, pueda armar un robot. Que es lo que facilita lo que es la impresión 3D. Claro. En este es el que están trabajando más actualmente. Ajá. Sí. Que es ya un seguidor, perdón, no un seguidor de luz, sino un detector de obstáculos. Claro. El robot va avanzando y cuando detecta una pared, la va evitando. Se le han añadido en algún momento otros sensores. Sí. Y acá lo que yo quiero resaltar es que además de diseñar, los alumnos en la materia hasta que yo dicto, diseñan también lo que es la electrónica. Claro. Sí. La electrónica, en este caso, no está basada en lo que es un AVR o un Arduino, sino que está basada en microcontroladores PIC. Ajá. Sí. Y los chicos lo que hacen es, tienen un diseño que ya hace varios años lo venimos trabajando en la escuela, lo imprimen, lo planchan en una placa, lo queman en el percloruro férrico, lo perforan, sueldan los componentes, se toman todo el proceso. Vieja escuela de la electrónica. Exactamente. Para que tengan toda la gama de lo que es desarrollar el robot, o sea, todos los ámbitos. Y aplicar un conocimiento de otras materias. Y después, que tenemos todo esto así, vamos a programarlo. Que la especialidad de nuestra escuela es la programación. Ajá. Y acá programamos en C. Esto luego lo conectamos también a la computadora. Claro. Para ser sensado. Lo utilizamos también para domótica, estas plaquitas. Este, también lo conectamos a la red. O sea, tiene un gran abanico de posibilidades. Cosa de que el perfil del alumno tenga una variedad de ámbitos en los cuales elegir una vez que egresa, no solamente quedarse en desarrollar programitas tipo Hola Mundo. Claro. Este, ingresa su nombre, ingresa edad. Claro. Exactamente. Una variedad de aplicaciones. Que sepa diseñar, tanto en 2D como en 3D. Que sepa un poco de electrónica y de comunicaciones también. Y la idea es competir con estos robots o es para uso así, competencia interna. Generalmente empiezan compitiendo de manera interna. Claro. Luego se participa en competencias. El año anterior no hemos llegado con el tiempo, por eso es que hemos trabajado más en lo que es la parte de programación, porque siempre nos queda al final la programación. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajamos en base a lo que ya vamos dejando armado. Claro, convencamos que estos son robots que tienen que dar la inteligencia propia, no son a control remoto. Tienen que funcionar autónomamente una vez que uno los prende, solo puede mirar, digamos. Claro. Toma lo que hay en el ambiente dependiendo de los sensores que uno le haya colocado. El perímetro del sumo, el círculo. Detecta dónde está el oponente y se dirige hacia él. Y eso es lo que programan los chicos. A mí me encantan esos, no sé si viste alguna vez en el cable, las peleas esas. Claro, pero es unas peleas, viste, que de pronto el robot saca una sierra y parte al otro al medio, le pega con un martillo. Eso. Claro. Y bueno, y por otro lado, quería comentarles un poquito cómo encontré la brecha en el lado mío comercial. De mi lado yo, en la actualidad, tengo una pequeña granja de impresión 3D. Tenemos en total 12 impresoras, de las cuales 9 trabajan las 24 horas del día. Y todo comenzó con esto. No sé si se ve ahí. Son botoncitos. Ajá. Estos botoncitos son los botones de las netbooks que entregó en algún momento el gobierno. Que se rompieron ahí tras la regla. Y no se consiguen los botoncitos. En esa época yo estaba trabajando cuando las entregaron para conectar igualdad. Ajá. Y nunca nos mandaban repuestos y bueno. Tuvieron que fabricar sus propios repuestos. Mirá. Y dije, vamos a hacerlo. Ajá. Un éxito total. Claro. Preparamos muchísimo, se ha vendido por internet. Y de ahí empezaron a surgir otras cuestiones como herramientas. Claro. Sí. Tenemos alguna prensita. Esto ya tiene que ver con tu emprendimiento propio. Eso ya es propio. Ya no es el colegio. Con esto es lo que también, en cierta forma, incentivo a los alumnos de que esto les puede servir para que cuando salen de la escuela, pueden armarse su impresora o mientras estamos en la escuela. Se arman la suya y pueden hacer un pequeño negocio. Bien. Pero bueno. Bueno, excelente. La verdad que es eso. ¿La rejilla? La rejilla esta. Curioso. Esto se vende a montones. Son para colocar los discos SSD en los gabinetes de desktop. Está buenísimo. Excelente. Bueno. Che, ya nos estamos quedando sin un programa. Increíble. Viste que el tiempo pasa acá, pasa recontra volando. Claudio, si alguien quiere contactarse con vos para, no sé, saber más sobre tus desarrollos, tus productos. Me buscan por Facebook como Sanity Air. Sanity Air. Air. Ok. Eso tiene que ver con los equipos de ozonoterapia. Es todo lo que tiene que ver con equipos de ozono, ayudas técnicas. Hay impresión 3D, hay ruteados CNC. Mi proyecto consiguió financiación del Ministerio de Trabajo, por lo cual tuve que hacer todos los cursos y al finalizar los cursos me pude comprar mi segunda impresora. Claro. O sea, tengo una Prusa, ahora tengo una Bear y por eso puedo seguir colaborando y armando cosas. Claro. Bien, bueno, excelente. Matías, ¿a vos cómo te contactan? ¿Alguien que le falte algún botoncito para...? Piezas o pasantías también para mis alumnos, eso también toma la escuela. Sí. Me pueden contactar por mbcorp, mblargacorp.com.ar en internet. Ok. Exactamente. Perfecto. Y Sergio, no sé... No, porque yo no me dedico a... ¿Algún crédito barato? Es todo mío eso. Algo del banco. No, pero yo tengo sistemas. Distraílo que me llevo la mano. Todo el mundo me dice lo mismo. Me dice, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? Dice, pero yo trabajo en sistemas, no. No, no tengo nada que ver. Pensé yo le pregunté a eso. Felicitaciones por tu impresora. Gracias. La verdad que... Yo traje 100 dólares, te lo dejo después. 120. 150. Bueno, ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Acá Luis López dice algo que yo estaba pensando mientras hablaba Matías, que es, ¿cómo me hubiera gustado ir a una escuela así? Lo escuchamos mucho. Claro, como yo... A ver, yo tengo un hijo de 12 años que ya está anotado en una escuela técnica, de cabeza. Yo soy bachiller, como siempre digo. Yo conozco mucho, no sé, las capitales de Europa, los ríos de América, pero en la práctica salí de la escuela sin ninguna habilidad como para defender... O sea, que la tecnología no era lo mismo tampoco. No, claro que no. Estamos hablando del siglo pasado. Pero la verdad que sí, creo que el futuro viene por ese lado y creo que esto, nada, a veces cuando dicen, bueno, se entregaron kits de la robótica en los colegios, digo, está bien, sirve. Bueno, hay que darle seguimiento y capacitar a los docentes. Exactamente. Es más complicado, ¿no?, que entregar kits, nada más. Pero bueno, gracias, gracias a los cuatro por haber estado hoy acá. Recuerden que en una semana volvemos con Domingo 3D de 4 a 5 y en 5 minutos estamos empezando la emisión habitual de Domingo Digital. Es un programa muy divertido, no se lo pierdan un ratito. Estamos nuevamente hablando de tecnología como lo venimos haciendo desde el siglo pasado. Hasta la semana que viene. Chau.